Mi linda modelo Tu cosa es para todo y menos para mí Porque yo soy muy pobre, tú te olvidas de mí Porque yo soy muy pobre, tú te olvidas de mí Hoy todita la gente te brinda su calor Te regalas sonrisas y yo quiero tu amor Te regalas sonrisas y yo quiero tu amor Yo no quiero olvidarte llorándote mujer Aunque tú bien lo sabes que te voy a perder Aunque tú bien lo sabes que te voy a perder Recuerda mis besos que un día yo te entregué Y todas tus caricias yo nunca olvidaré Y todas tus caricias yo nunca olvidaré